El Retrato Oval de Edgar Allan Poe El castillo en que mi criado tuvo a bien penetrar por fuerza antes que permitirme pasar la noche al aire libre, sobre todo a causa de mis heridas, era uno de esos edificios mezcla de grandeza y melancolía. Por largos siglos había alzado su rugosa frente en medio de los apeninos, lo mismo en la realidad que en la imaginación de la señora Radclay. Toda apariencia había sido temporal y ahora se encontraba recientemente abandonado. Nos instalamos en una de las salas o habitaciones más pequeñas, la cual se encontraba poco amueblada. Dicha habitación estaba situada en una torre aislada del edificio y su decoración era rica, pero antigua y desmantelada. Los muros estaban cubiertos por ricos tapices, numerosos trofeos heráldicos de todas formas, así como también una cantidad prodigiosa de pinturas modernas, llenas de estilo, en ricos cuadros de oro de un gusto arabesco. A causa, sin duda alguna, del delirio que empezaba a apoderarse de mi cabeza, experimenté un interés profundo por aquellas pinturas que estaban colgadas no solamente en los lienzos principales, sino también en multitud de recodos que hacía inevitable la extraña arquitectura del castillo. Fue tal el interés que ordené a Pedro que cerrara los pesados postigos de madera de la habitación. Como era de noche, encendió un gran candelabro de muchos mecheros y lo colocó cerca de mi cabecera. Abrió por completo las grandes colgaduras de terciopelo negro que rodeaban el lecho. Deseaba yo que se hiciera así porque, si no podía dormir, podría al menos consolarme alternativamente con la contemplación de estas pinturas y con la lectura de un pequeño libro que había encontrado sobre la almohada y que contenía el juicio crítico y análisis de las pinturas. Largo, muy largo, leí y contemplé devota y religiosamente aquel libro. Pasaron rápidas y gloriosas las horas y llegó la medianoche. La posición del candelabro me desagradaba y, extendiendo la mano con dificultad, porque no quería molestar a mi criado que se había quedado dormido, coloqué el objeto de manera que sus rayos iluminasen de lleno el libro. Pero la acción produjo un efecto inesperado. Los rayos de las numerosas bujías cayeron entonces sobre un nicho de la habitación oculto hasta entonces por la profunda sombra que proyectaba una de las columnas del lecho. En el fondo mismo se dejó ver, en medio de una luz viva, una pintura que hasta entonces había escapado a mi observación. Era el retrato de una joven próxima a ser mujer. Eché sobre la pintura en cuestión una ojeada rápida y cerré los ojos. Al principio no supe por qué los cerré, pero mientras mis párpados estaban cerrados, analicé rápidamente la razón que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y para pensar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más segura. Al cabo de algunos instantes, miré de nuevo la pintura fijamente. Aunque lo hubiera querido, no podía dudar de que veía con toda la claridad posible, porque el primer reflejo de la luz de las bujías sobre este cuadro había disipado el estupor de que estaban poseídos mis sentidos y me había llamado, de pronto, a la vida real. Ya he dicho que el retrato era el de una joven. Consistía en una simple cabeza, con hombros, todo en ese estilo que se llama el lenguaje técnico de viñeta. Era algo parecido a la manera de Soli en sus cabezas de predilección. Los brazos, el seno y hasta las extremidades de los resplandecientes cabellos se fundían de una manera impalpable en la sombra vaga pero intensa que servía de forma al conjunto. El marco era ovalado, magníficamente dorado y taraseado según el gusto morisco. Como obra de arte no podía hallarse nada más admirable que la pintura en sí. Pero puede ser muy bien que no fuese ni la ejecución de la obra ni la inmortal belleza de la fisonomía lo que me impresionó tan súbita y fuertemente. Menos aún debía creer que mi imaginación, al salir de aquel estado de somnolencia, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Por de pronto vi que los detalles del dibujo, el estilo de la viñeta y el aspecto del cuadro hubieran disipado inmediatamente semejante encanto y me hubiera preservado de toda ilusión, aunque fuese momentánea. Mientras hacía estas reflexiones con mucha vivacidad, permanecí semi-tendido, semi-sentado, una hora quizá, con los ojos clavados en este retrato. A la larga, habiendo descubierto el verdadero secreto de su efecto, me dejé caer en el lecho. Había adivinado que el encanto de la pintura era una expresión vital absolutamente adecuada a la vida misma, que primeramente me había conmovido y por último me había confundido, subyugado y espantado. Con un terror profundo y respetuoso, volví a colocar el candelabro en su primera posición. Habiendo así ocultado a mi vista la causa de mi profunda agitación, busqué vivamente el volumen que contenía el análisis de los cuadros y, claro, su historia. Yendo derecho al número que designaba el retrato oval, leí la vaga y singular relación siguiente. Era una doncella de extraordinaria belleza y tan amable como llena de alegría. Y fue maldita a la hora en que vio, amó y se casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero, había ya encontrado esposa en su arte. Ella, una joven de rarísima belleza y no menos amable que llena de alegría, no era más que luz y sonrisas y se parecía en lo alocada a un joven pavo real. Gustabanle todas las cosas, no odiaba más que el arte, que era su rival en el amor. No temía más que a la paleta y a los pinceles y demás instrumentos enfadosos que la privaban de la vista de su amado. Fue una cosa terrible para esta dama oír al pintor hablar del deseo de pintar a su joven esposa. Pero era humilde y obediente y se sentó con dulzura durante largas semanas en la sombría y elevada habitación de la torre, donde la luz se filtraba a través de un lienzo solamente por el techo. Entre tanto, él, el pintor, ponía su gloria en su obra que adelantaba de día en día y de hora en hora. Y era este hombre apasionado, extraño, pensativo, que se perdía en sus divagaciones hasta tal punto que no quería ver que la luz que caía tan lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y los espíritus vitales de su mujer, que languidecía visiblemente para todo el mundo excepto para él. Sin embargo, sonreía siempre y siempre sin lanzar una queja porque veía que el pintor, de gran renombre, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea y trabajaba día y noche para pintar aquello que tanto amaba pero que cada día se ponía más lánguida, débil. Y en verdad, los que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido, como de una sorprendente maravilla y como de una prueba no menos grande de la potencia del pintor que de su profundo amor hacia la que estaba retratando tan milagrosamente bien. Pero a la larga, cuando la tarea tocaba su término, nadie fue admitido a visitar la torre, porque el pintor se había vuelto loco a causa del ardor de su trabajo y rara vez apartaba sus ojos del lienzo, ni aún para mirar el rostro de su mujer. No quería ver que los colores que extendía sobre el lienzo eran sacados, arrancados de las mejillas de la que estaba sentada junto a él. Y cuando hubieron pasado muchas semanas y no quedaba casi nada que hacer, a no ser un ligero toque en la boca, un glasís en un ojo, el espíritu de la dama palpitó aún como la débil llama de una lámpara que está a punto de apagarse. Y entonces se dio el toque en la boca y se arregló el glasís. Y durante un momento el pintor quedó en éxtasis delante del trabajo que había realizado. Pero un minuto después, como la contemplase aún, tembló, se puso pálido y se llenó de terror, gritando con voz fuerte y vibrante, ¡En verdad, es la vida misma! Se volvió bruscamente para mirar a su amada, a su muy, muy amada, pero ésta ya estaba muerta. El retrato oval de Edgar Allan Poe El retrato oval de Edgar Allan Poe Gracias por ver el video.